De vuelta en el piso 99, Sehoun ha comenzado a cocinar. Ha cortado y limpiado la anguila que el conejo guerrero negro había traído antes y le ha quitado toda su grasa. Por cierto, ¿no es la anguila demasiado vieja para estar fresca? Bueno, no es un problema para Sehoun, porque lo que realmente quiere ahora es la grasa de la anguila. Derrite la grasa en una sartén gruesa y luego coloca la carne de anguila en ella. El delicioso aroma de la grasa convirtiendo los trozos de carne en dorado y fundiéndose lo vuelve loco. Incluso Teo no puede dejar de babear en el hombro de Sehoun porque la carne frita se ve tan sabrosa. Justo en ese momento, el conejo segador llega allí y le dice a Sehoun que ha cortado las batatas y papas como él había pedido. Sehoun le agradece y luego pone la carne de anguila que acaba de freír en un plato. Toma los dados de papas y batatas y les dice a todos que se alejen de la estufa por un tiempo porque el aceite caliente puede salpicar, lo que puede ser bastante peligroso. Sin embargo, Teo ya está planeando probar la carne de anguila frita e incluso el conejo guerrero negro está curioso por ver que está cocinando Sehoun. Sehoun le dice que va a hacer algo aún más sabroso que las batatas con miel y el conejo negro queda atónito porque ni siquiera cree que exista algo más sabroso que las batatas con miel. Bueno, les pregunta si han oído hablar de las batatas confitadas porque eso es lo que va a preparar. Suelta los trozos de batata hendados en la grasa de anguila para freírlos. Está contento de haber podido obtener tanto aceite de la anguila después de freír su carne porque esto va a ser súper útil. Primero, Sehoun fríe las batatas hasta que estén doradas y crujientes por fuera y luego vierte miel directamente en la sartén. Revuelve y deja que la miel hierva a fuego lento sobre los cubos de batata y el resultado son unas batatas confitadas realmente jugosas y apetitosas. No sé ustedes, pero estoy literalmente babeando. Resulta que las batatas confitadas también son una receta que se puede registrar en el libro de cocina de Sehoun. La ventana del sistema muestra que se ha registrado y Sehoun ha logrado el logro de crear su segundo plato. Debido a cocinarlo, la habilidad de Sehoun en cocinar nivel 1 también ha aumentado significativamente. Todos están mirando las deliciosas batatas confitadas y Teo y el conejo guerrero negro no pueden dejar de babear. Después de eso, Teo le pide a Sehoun que fríe su pescado como las papas también y él obedece y pone la pirana entera en la sartén. La ventana del sistema la llama pirana frita pero no le da el estatus de receta. Mientras Teo babea al ver el pescado frito, Sehoun se sorprende de que no haya sido contado como una receta. Se pregunta cuál es el estándar para considerar algo una receta y luego decide preparar también papas confitadas mientras el aceite aún está caliente. Sehoun exclama que encontrar recetas es divertido y Teo le pide que unte miel sobre su pescado también. Eso no va a ser una buena combinación, ¿verdad? Después de eso, Sehoun llama a todos para comer. Todos están emocionados de ver tanta comida delante de ellos que incluye muchos elementos nuevos también. Los minotauros comen sus hojas de cebolla verde básicas y dicen que comer después de un duro trabajo sabe mejor. Mientras tanto, el conejo gordito está transportando zanahorias. Los lobos también disfrutan del pescado y la sopa. Teo también ha comido lo suyo y parece que ni siquiera puede moverse ahora. Se recuesta en el regazo de Sehoun cómodamente y él le recuerda que tiene que bajar ahora. Teo también sabe que debería irse ahora, así que les dice a los empleados lobos que vengan con él. Antes de irse, Teo nota una gran bandeja de comida al lado de Sehoun y le pregunta por qué la está guardando. Sehoun responde que la estaba guardando para Aileen, pero ella no responde, no importa cuánto lo intente. La comida se ha enfriado y encima de eso, Sehoun tiene que mantener las patas de Kenca alejadas de la reserva de comida para el gerente de la torre. Teo le pregunta si Aileen está durmiendo en este momento y él responde que sería un alivio si eso fuera cierto, porque siente que algo está mal. Sehoun solo puede esperar que no haya nada malo con Aileen. Bueno, está esperando contra toda esperanza porque Aileen está abrumada manejando la situación en el piso 67. Está haciendo todo lo posible para abrir un canal de comunicación fuera de la torre, pero falla en cada intento. El sistema se vuelve rojo y le dice que no pudo conectarse con nadie, y Aileen se da cuenta de que no puede resolver este problema con su poder. Su corazón de dragón apenas ha comenzado a sanar, pero eso no cambia el hecho de que ella es incompetente como gerente de la torre. Entierra su rostro en sus manos, diciendo que no sabe qué hacer. Las ventanas del sistema frente a ella aumentan esta sensación de desesperación, y hay otra ventana del sistema que la mantiene constantemente actualizada sobre cuánto daño ha sufrido el piso 67. Mientras tanto, en la sede central de administración del pasaje del mercader, se ha convocado una reunión de emergencia. Diferentes especies que viven en la torre se han reunido, entre ellos está el líder de la asociación de mercaderes errantes, mason de la tribu de los zorros. Luego está el líder de la asociación de mercenarios libres, aníbal de la tribu del tigre. Y para rematar, está el líder de la asociación de magos y el mago más poderoso de la torre, yona de la tribu de los ámsters. He visto muchas cosas, pero nunca he visto a un mago tan lindo antes. Bueno, también está nuestra inspectora Zorro, Serat, entre los guardias de la reunión, o al menos creo que es ella. Se sorprende al ver a Yona en la reunión porque ha escuchado que los siete magos principales de la asociación generalmente nunca aparecen en público. Sin embargo, hay otra cosa inusual aquí. Los jefes de las tres principales organizaciones en la torre se han reunido en un solo lugar, y Serat solo puede preguntarse qué está pasando. El mercader Zorro Mason comienza la reunión diciendo que han pasado unos días desde que aparecieron los altamontes rojos en el piso 67, según los mercaderes errantes bajo su control. Ha obtenido información de que aproximadamente dos tercios del piso 67 han caído ante los altamontes rojos. Explica que en este momento, los lagartos han puesto la última frontera cerca del punto de referencia, y están defendiéndola desesperadamente. A pesar de eso, la situación no es fácil. El mercenario Tigre Aníbal le pregunta si el pasaje del mercader errante todavía está bajo control. Quiere saber la posibilidad de que los altamontes rojos se infiltren en otros pisos a través del pasaje. Mason dice que dado que los altamontes rojos son invasores de fuera de la torre, no pueden usar el pasaje ya que la torre no permitiría que los intrusos lo hagan. El pasaje es seguro, pero eso no significa que la amenaza de los altamontes rojos no sea grande. Mason dice que si llegan al punto de referencia, intentarán llegar a otros pisos. Aníbal se da cuenta de que los pisos 68 y 69 serán los primeros en caer. Otros miembros de la reunión entran en pánico porque esos pisos son uno de los cinco graneros principales de la torre. Esos pisos son donde se encuentra la granja Dracan del reino de los lagartos. A este ritmo, los altamontes rojos no son un problema solo para los lagartos. Mason cree que podría ocurrir una gran hambruna nuevamente, y algunos de los mercaderes más jóvenes no son conscientes de lo que quiere decir. Es hora de que nuestra linda maga Hamster, Iona, hable, y ella dice que la gran hambruna ocurrió hace unas décadas después de que el piso 55 fuera aniquilado. Dice que actualmente, los graneros están distribuidos en varios pisos de la torre, pero en ese momento, el reino del lazo rojo de los conejos era el mayor proveedor de alimentos en la torre. Ella cuenta cómo estalló la masiva invasión de saltamontes rojos y, como resultado, el reino del lazo rojo fue destruido. Iona entonces maldice al jabalí salvaje, Grid, que se coló a través del hueco en las defensas y tomó el control del lugar. Mason le pide que se calme y dice que Grid es un buen hombre. Primero, no es un hombre, y segundo, no es bueno en absoluto. Sin embargo, Mason cree que Grid fue quien reconstruyó el granero de la torre en ese entonces. Iona se burla de sus palabras. Le pregunta al zorro cómo puede llamar al codicioso jabalí salvaje un buen hombre cuando está explotando a la tribu de los conejos y cerrando todas las líneas de distribución de alimentos al resto de la torre. Aníbal se enfurece al escuchar esto y le dice a Iona que se está pasando, y Mason trata de calmarlo. De repente, alguien menciona al dragón negro y pregunta si el gran dragón negro que se supone que los protege va a tomar alguna acción. Todos piensan que no necesitan preocuparse porque el dragón negro vendrá a salvarlos. Iona solo suspira ante su ignorancia. Salta de su asiento y aterriza en la mesa, diciendo que hace doscientos años y varios miles de años los altamontes rojos se habían infiltrado en la torre. En ese momento, el gran dragón negro protegió la torre y los altamontes rojos fueron aniquilados rápidamente. Sin embargo, la última vez que los altamontes rojos aparecieron en el piso 55, por alguna razón desconocida, el dragón negro no intervino para resolver la situación rápidamente. La situación se solucionó solo después de que la mitad de los ciudadanos del reino fueran eliminados. Iona dice que el desastre que ocurrió entonces todavía afecta al mundo, y muchos lugares aún no se han curado por completo de ello. Ella afirma que esta vez han pasado solo unos días desde que comenzó la invasión de saltamontes rojos, y no hay garantía de que el dragón negro vaya a aparecer rápidamente esta vez. Declara que deberían detener a los altamontes rojos con todas sus fuerzas hasta que aparezca el dragón negro, de lo contrario, el orden de la torre colapsará. Iona declara que, bajo su mando, la torre mágica enviará a doscientos magos de guerra para enfrentar la situación. Les pregunta a los otros líderes de la torre qué van a hacer. Bueno, si estuviera allí, me ofrecería voluntario de inmediato para luchar bajo su mando. Mientras tanto, Teo y los lobos plateados están en su pueblo en el piso setenta y cinco. Mientras Elka se reúne con su familia, Teo simplemente descansa sobre un montón de heno. Se queja con Elka de que vino aquí porque insistió en ir a casa por un rato, pero ahora se está haciendo demasiado tarde. Teo le dice que no tienen tiempo, pero de repente, algunos niños lobos se acercan a él. Le preguntan con entusiasmo si él es el dragón negro, él se levanta y dice con orgullo que es un importante subordinado del dragón negro, el mercader errante de clase media, Teo. Los niños lobos quedan asombrados al escuchar eso, y con los ojos brillantes, llaman a Teo el subordinado vital del gran dragón negro. Se alegra de escuchar eso y les pide que lo repitan, y cuando los niños lo hacen, les da felizmente algunos pescados como recompensa. Este tipo se convierte en el tío genial dondequiera que vaya. Los niños están felices de recibirlo, y Teo se ríe al verlos mientras sigue buscando dentro de su paquete. De repente agarra algo que no recuerda haber puesto y descubre que son las batatas calabaza sol. Teo entra en pánico al verlo y se pregunta qué está haciendo aquí. Elka se acerca por detrás y le pregunta qué pasa, sorprendiendo a Teo. Dice en voz alta que no hay problema e intenta disimular riendo. Se sube a la cabeza de Elka, quien acepta nerviosamente sus palabras. Dice que ahora va a bajar la torre a toda velocidad y le pide a Teo que se agarre fuerte. Bueno, todo lo que Teo puede pensar en este momento es en el lío en el que está metido. Se pregunta si la batata se coló en su bolsa involuntariamente cuando estaba poniendo las hojas de cebolla verde. Quiere destruir rápidamente todas las pruebas y le dice a Elka que se apure hacia el piso 38. Y con esta intriga sobre las batatas que Teo llevó por error, nos despedimos por hoy. ¿Qué giros inesperados traerán estas batatas en medio de la invasión de los Altamontes Rojos? ¿Se convertirán en un factor crucial para la supervivencia de la torre? Déjanos tus predicciones en los comentarios. No olvides suscribirte para recibir las actualizaciones más recientes, darle un pulgar arriba si disfrutaste del capítulo y compartirlo con tus amigos para que también puedan sumergirse en esta emocionante historia. Nos vemos en el próximo episodio lleno de magia y aventura. ¡Gracias!